En esta primera final hay dos barras que no pararán de alentar a sus equipos durante todo el partido. La primera de ellas es la garra blanca conocida en el mundo entero y la otra es una barra más pequeña con muchos menos años de historia pero que de todas maneras viven una pasión y vibran alentando a la camiseta tricolor. Se trata de la barra oficial de Palestino. ¡Vamos Palestino! ¡Vamos! Hola gente de Pasión Hinchas, Pasión Sin Límites, soy Diego Yuni, perteneciente a la barra de los paisanos y les quiero invitar a conocer cómo es la barra de los paisanos. Estamos en la primera final y la vamos a ganar. ¡Vamos! Ahora estamos ingresando a la barra, acá se pone el núcleo central de la barra. Vamos a cantar todo el partido, ustedes lo van a ver. ¡Vamos! ¡Hinchas, Pasión Sin Límites, esta barra de los paisanos está hace mucho tiempo pero ahora quisimos surgir de nuevo, nuevamente con el grupo de la Intifada y este 2008, a principios del 2008 hicimos una asamblea y decidimos formar esta barra. Acá está Nicolás Carreño, otro de los integrantes de los paisanos, pertenece al núcleo central y siempre está calentando los 90 minutos en el tablón. Acá está Alfredo Navarro, otro de los integrantes de los paisanos, que está en los 90 minutos, pone el aguante. Acá está Andrés Mocárquez, más conocido como Tino del Sur, otro de los integrantes de los paisanos, pertenece al grupo central, él es el encargado de los extintores de la barra. Al otro lado tengo presente a Noelia, ella también pertenece a la barra de los paisanos y que ha demostrado el aguante en las mujeres. ¡Dale tricolor! ¡Dale tricolor! ¡Dale tricolor! ¡Dale tricolor! ¡Señores, yo soy paisano de la cuna! ¡Que vamos a salir campeones, no tengo dudas! ¡Dale oh! ¡Dale oh! ¡Dale tino! ¡Dale oh! ¡Dale oh! ¡Dale oh! ¡Dale tino! ¡Dale oh! Mi nombre es Aníbal Oswaldo Canales Soto. Soy hincha de Palestino del año 1955, cuando salió campeón. Yo tenía 10 años. Me gusta Palestino del año 78. Yo nací en el 68, tenía 10 años. Vi salir campeón a ese equipo y estaba en el tribunal Andes. El 86 también estuve y estuve en este mismo lugar. Esta corneta ha salido en varios lugares. Cuando ataca Palestino... ...y cuando ataca el contrario... ...ojalá que recuperemos a toda esta gente que perdimos en todo este año, que las malas campañas. Para mí y para la gente joven que no ha visto la campaña de ser campeón, es que hoy día tengamos una bonita fiesta y que la culminemos el próximo domingo, el próximo sábado en el Monumental y que seamos campeones. Hace 23 años, hace 22 años que vengo al estadio, me traía a mi papá cuando chico. Y siempre ha sido Palestino y lo vengo esperando hace mucho tiempo esto. Ojalá que saquemos campeones, nada más. Los muchachos están preparando los Juegos Artificiales. Van a salir los árbitros y después los jugadores palestinos van a ver la fiesta que va a ver acá en la Caleria. ¡Felicidades, poches, poches! ¡Felicidades, poches! ¡Felicidades, poches! ¿Les da la bienvenida a los regionales? ¡Gracias! En la cancha, cabrones. Lo ganen así, robando. Estaban pa y gol. La verdad es que Selma se pasó, la cagó. Uno pensaba que era palestino y mira lo que cobró. Echó a Felipe Núñez, echó al capitán y ahora es muy difícil ganar. Lo único que nos queda es darle para adelante, hacer un gol ahora y para el próximo partido darle pecho. Atacar, atacar, atacar. No hay filo que tengamos uno menos. Ataquemos, no hay menos, quedemos atrás. Vamos, que se mueve. Si quieren que Colo Colo gane, chéquenle la copa al tiro. Pero no se la ganen así, tan fácil. Si ellos dijeron bien claro en la tele, somos 12 jugadores. ¿Cuál es el número 12? El árbitro. Como te decía antes, creo que la cantidad de gente que vino está espectacular. Sobre todo han venido muchas mujeres para demostrar que la barra palestina no es una barra violenta, sino más bien familiarizada. A veces quiero que vayamos a dar una vuelta a ver todas las mujeres preciosas que hay en la barra palestina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Palestino, palestino, el linaje de tu tradición, pavimenta tu amplio camino de progreso y superación.